Libero versus Ricardo el Tigre Gareca mirá cómo te recibimos Tigre qué alegría tenerte acá nos faltaba ser una figurita que nos faltaba este álbum de los Libero versus así que es un placer estar con vos acá y homenajearte jugador de selección bueno pero visto sea igual no era lo que más o menos usaba en esa época si no hubiera sido jugador de fútbol habría sido yo creo que tenista me hubiese gustado primero que no me imaginaría si jugador de fútbol pero era una época donde viste estaba Vilas me gustaba Biorta Borg entonces por ahí en una de esas me hubiese inclinado a lo mejor viste me hubiese gustado el tenis que otros trabajos tuviste a lo largo de toda tu vida mi viejo era trabajar era capaz de una fábrica hacía fardo de cartones de papel y de todo ese tipo de cosas tres meses nada más es lo único que trabajé en mi vida la verdad en qué gastaste tu primer sueldo te acordás lo primero que hace el jugador de fútbol es comprarse un auto FIA 600 blanco un ídolo de chico primero el gato marín porque bueno soy hincha de vélez mi viejo me seguía íbamos a la cancha de vélez me llevaba a ver a vélez de chiquitito yo le pedía el buzo porque arranqué atajando viste mi carrera deportiva arranqué atajando vos eras primero arquero y pasas a jugar de 9 cómo cómo es la transformación y atajaba bien yo atajaba en el club y después en el barrio había un potrero viste al lado de la iglesia entonces con mis amigos jugaba al medio entonces a jugar al medio mi viejo del trabajo salía y cuando salía me espiaba y me veía jugar en el medio le gustó a través de un contacto de amigos me agarró y bueno me anotó en boca me llegó una citación de boca para probarme en el medio y cada sábado me citaban así me estuvieron un año inmediato que me dijeron viste que era jugador de boca y que me presentara en la candela para para comenzar en la novena división te consideras un tipo de barrio si de barrio netamente de barrio me aferro bastante a lo que tiene que ver la palabra algo que yo pueda decir adquiere un valor importante para mí un apodo de chico desde cuando tigre quien te lo puso flaco siempre porque era un palo viste y tigre que se de golpe empezaron viste porque alguna jugada fue lo popularizó walter nelson el disparo el rebote y el segundo del tigre ricardo bareca siempre tuviste el pelo largo y el sarmiento por ejemplo es de pelo corto tengo fotos viste de pelo corto pero después bueno viste tenía ese estilo de pelo largo muy largo excesivamente largo en algún determinado momento porque se usaba así tenía buen pelo tengo ahora pero viste con esta con esta profesión uno va perdiendo dijiste que sos hincha de vélez chiquito club del que luego fuiste ídolo primer recuerdo como hincha de vélez el campeonato 68 me siempre me comía cada gastada bárbara viste porque no salía campeón vélez cuando salen el 68 ahí me vengué de todo yo siendo jugador de boca una vez hicieron una producción en el gráfico de quién eras hincha los referentes de esa época y bueno yo salí con la camiseta de vélez eso el hincha de vélez nunca se lo olvido vos sabés que me vean con la camiseta de vélez en ese momento viste le llamó la atención cuando luego pasas a vélez justamente contra boca protagoniza un 3 a 3 histórico si va perdido 3 a 0 con un baile que no estaba pegando boca pero la rata rodríguez hace el tercer gol y la cuestión es que se cuelga del alambrado y lo expulsa y eso fue un poco la el empuje nuestro porque viste no estaban pegando un baile bárbaro entonces entra coco claro basile era técnico de vélez perdieron 3 a 0 y lo empatan siempre fue un técnico ganador motivador dentro del campo de juego te decía la palabra justa y era de empujar empujar hacia delante recuerdo que fue vamos de menos a más descontemos así va arriba no puede tocar es que gol un buchito en el banco claro claro bueno con sus cábalas viste porque estaba con el panadero llegamos a ganar era se hacía todo lo que más o en la en la previa contame una nosotros llegamos con coco basile escucha bien lo que te digo velez tenía la salida del túnel de abajo de la tribuna local tenía la salida del túnel del visitante después empezó a salir abajo de la platea porque están los vestuarios abajo de la platea la gente no sabía de dónde salía llegó un momento porque salimos de los tres lados no podíamos ganar en algún momento salimos de los tres lugares quedaste marcado por pasar de boca a river en tu etapa como jugador y luego para el futuro pasan algo algo diferente con ruger y conmigo en sí porque con la cantidad de jugadores que pasaron de boca river y que jugaron de boca river técnicos que dirigieron boca y river en otra época pero viste qué sé yo a partir de esa época pareciera viste que lo que hicimos nosotros fue algo lo llaman traición lo llaman de todo tipo primero que era la peor época de boca si hoy vuelvo a blas es un cuento decir que boca qué sé yo debía ocho meses al plantel todo el plantel quedaba libre dos años sin contrato ruger y yo estaba más más para la quiebra que para otra cosa vino maradona que se hizo el gran esfuerzo de traerlo a diego y pos maradona todo lo que vino después fue una cosa viste un caos y en un acto de bronca fue donde resolvimos irnos para allá no que sufrieron apriete de la barra le pusieron mandera te cantaba una canción bueno bueno durante esa época la pasamos muy mal para nosotros injustamente pero bueno uno lo logra entender por la pasión de los hinchas por la pasión de lo que se vive que te cantaban de todo de todo viste y no solamente la hinchada de boca sino todas las demás hinchadas también porque a cada partido que íbamos a jugar la hinchada visitante te no gritaba de todo viste estuviste cerca en algún momento de ser técnico de boca este nombre hace poco en un momento angelici quería hablar conmigo y pero tenía contrato yo con perú o habló más que nada antes que vaya al faro mira él quería tener una conversación pero yo le dije que tenía contrato con perú entonces no podía interrumpir el contrato pero no descarta para un futuro digo a veces pareciera pareciera o quedaría la imagen de que no se le puede decir no a boca o river pero no sé si están así porque tengo que ver tengo que ver realmente un montón de cosas viste no es el simple hecho de meterme a trabajar por meterme a trabajar época de finales de copa libertadores jugás para la américa de cali contra river en el 86 te aprieta la 12 y te mando una camiseta de boca para que te la pongas abajo no me aprieta me mandan un mensaje que si salía y mostraba la camiseta de boca me iban a perdonar entonces me mandan una camiseta de boca yo no acepté era la famosa barra del abuelo claro y yo no me la pongo se la pone se la pone carlos y es que sale a la cancha y se la muestra a los hinchas de river para provocar viste o sea jugamos la final y todo para provocarlo a los hinchas de river y reconocimiento de campo en el monumental van un día antes y se encuentra en la barra de river si yo le hablaba al técnico le dije no van a apretar el técnico gabriel ocho bribe de los mejores técnicos que tuve a él le gustaba hacer un reconocimiento de cancha pero yo le digo no no van a estar esperando river de la primera copa libertadores que tenía para ganar necesitaba ganarla sabía yo de lo que nos esperaba como fue un apriete en el día previo salimos llegamos apenas llegamos empezaron a apretar de todos lados a roberto le pegaron la cabaña no se amenazaban con armas a mí a todos los muchachos a todos pasamos un momento desagradable hablando de hinchadas me faltó preguntarte canción preferida de la hinchada de vélez había una canción que me gustaba cuando decía viste una gallina para el puchero porque este año de villalubro bueno todo esto es una canción antigua que siempre la hinchada de vélez la cantaban fue una canción de la mano del migre me la cantaron ahora cuando llegué esa canción también me gusta de la época de la foto que tenés atrás está llorando me acuerdo que se traía de tu viejo bueno ni antes ese es el primer campeonato 2009 me causó mucha emoción me hizo acordar a mi viejo mi viejo como sabés que siempre tuvo la convicción de que iba a dirigir vélez no mi hijo era un hombre de mucha fe yo digo que cuando él se murió me trasladó la fe de él para vos fue falta de la ribera monzón para mí no es un choque en una pelota dividida después eso puede generar cualquier tipo de polémica pero yo la recontra vi por todos lados y sale intempestivamente viste el arquero y encima se queda tirado en algo que podía haber viste reaccionado creo que monzón buscó la falta más que más que la pelota te molesta que cada vez por ejemplo que le dan una nota capa o alguien no sé si alguien dura acá porque en esta sección hasta babington y arano que pasaron reconocieron por ejemplo arano que lo fue a partir a cubero en esa jugada claro jugada polémica pero cada vez que habla te dice y esa final está viciada en unidad porque nos robaron digo te jode a vos como técnico del equipo campeón no me jode porque viste son hinchas cada uno se siente a su manera lo siente a su manera yo sé lo que hizo vélez en ese campeonato y sé lo que hicimos durante cinco años durante cinco años vélez se sostuvo vos te enfrentaste con el estudiante de la plata de esa vela que ganó la copa libertadores pero después se cayó te enfrentaste con banfield que salió campeón pero después se cayó te enfrentaste con boca piste y después se cayó el único equipo que en cinco años no se cayó fuimos nosotros y eso viste es algo que es muy destacable viste un grupo y eso que no es que a vélez no se le desarmaba al equipo llegaron a estar terceros en el ranking de clubes en un momento venía barcelona real madrid y vélez algo increíble en un mes nos situaron a nosotros primero vos sabés por el rendimiento que tuvimos y eso no es que lo digo yo sino salió estadísticamente nosotros salimos campeón 2009 2010 peleamos palmo a palmo con estudiantes fue en la campaña que más puntos hicimos pero que no pudimos lograr el campeonato 45 puntos estudiantes 43 puntos nosotros en el 2011 salimos campeones en el 2012 salimos campeones y en el 2013 también le ganamos la final a ese equipo de nivel que era un espectáculo en ese partido dios no iluminó porque quedamos con un hombre menos a los 20 y pico de minutos que lo expulsará por otro hago hago un cambio pero sostengo más que nada a la gente de experiencia le ganamos el señor de delta martino que te pintaba la cara pensás que te faltó lograr una copa internacional ese penal decirla contra peñarol en semifinales de copa libertadores después igualmente son campeones del torneo local sonará a excusa pero no sea yo creo que me van a entender siempre tuve temores o sea pero porque porque se había ido river al descenso se fue independiente al descenso queríamos ganar un título internacional sin ningún tipo de duda pero nunca descuide el campeonato local viste nunca me abocé a un solo campeonato para agarrar y decir no que juegue que juegue juguemos con otros muchachos el campeonato local y metámosle toda la ficha internacional no es lo que le pasó a vélez el año pasado con medina llegó a semifinales y en el torneo salió último hoy está complicadísimo con el promedio claro y con carlos también con bianchi ganaron la copa libertador y salieron último en el campeonato jugar el título internacional con algunos sistemas o para equipos que de pronto se les termina complicando viste siempre fue un temor mío eso en ese aspecto viste de que vélez se descuidara de lo que es el promedio te arrepentís de haber vuelto hace poco en este momento difícil del club no o sea porque como te dije tengo determinados valores era algo especial vélez viví una experiencia increíble porque yo cuando el día de la presentación no pensaba que iba a haber en la platea cinco mil personas inclusive el día de platense cuando me toca debutar esas son experiencias las experiencias aún no 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 yéndote bien en cuanto a resultados si uno las logra capitalizar son increíbles soy un agradecido base da sin él teniendo la obligación en su primer cargo como manager se la jugaron por mí entonces cuando ahora que tenía todo arreglado prácticamente con la selección ecuatoriana pero que se dilató demasiado cuando se fue medina base de hablo conmigo me dijo te necesitamos yo sentí la necesidad de y la obligación de en este momento que me necesitaba de ir y porque te vas se hablaba de salud dijiste en un momento que tomar patillas para dormir viste algo que no te cerraba momento de vélez no no me da ni para dormir no di la conferencia de prensa el último partido con tucumán porque que era lo que quería pensar que iba a ser pero ya tenía una decisión media tomada donde vi que se me complicaba para para yo tener esa claridad de poder no preferir directamente que venga otro muchacho no estaba preparado durante tres meses dos meses y pico tuve solamente negociaciones con ecuador tenía todo armado para a nivel de selección viste y son dos trabajos diferentes entonces me agarró por sorpresa cristian me dijo te necesito vele me dice el presidente de rapizarda me dice te necesito te necesitamos no es el momento para lo sentí como lo sentí como algo viste un compromiso que sí o sí tenía que responder cuando te enteraste que pablo escobar tenía la lista negra eso no me enteré de vos sabés me lo me enteré ahora parece que popeye en una entrevista dijo eso ahora se ha hecho un gol que te habrá notado pero nunca lo conocí yo nunca lo vi yo viste él era de medellín hincha creo que del dim no de nacional y sí o sea yo le he hecho gole a todos los equipos el gol que más gritaste en tu carrera como gritar no lo sé porque he hecho tantos viste que no sé pero hubo un gol que siempre recuerdo que hacía 13 años que no le damos a brasil para la selección argentina después un gol que grite mucho y que me caigo encima de del turu en floresta con el boy ganar ese partido prácticamente no daba el campeonato porque después jugábamos de local en la nube estaba jugando con river y no y no estaba ganando entonces ahí pasábamos nosotros a la punta lo veo al turu que tras tabilla gritando el gol se cae y bueno me le tiró en el piso ya ya gritando el gol me tiró en el piso eso fue de los que de los goles que más festejé el de perú es tuyo te lo damos a vos el que nos dio la clasificación a méxico 86 no hay ninguna clase de duda de que lo hice yo llega pasarela y valdano pasarela pasarela hay quienes por ahí desfiguran un poco todo el tema porque por la jugada por la jugada de daniel de pasarela y porque daniel la rompió fue un emblema empujó al equipo viste el temperamento de pasarela y todo fue muy sufrida la clasificación esa y quedó rencor con bilardo por no haber llevado habiendo marcado dos goles importantísimos en ese camino como no me quedó la bronca por supuesto porque viste yo me comí todo el proceso de bilardo y el proyecto de bilardo fue traumático porque venía el flaco menotti entonces estaban los que apoyaban al flaco menotti estaban los que apoyaban a bilardo y en el medio estábamos los jugadores los convocados en ese momento y había que defender esa idea no porque estuviéramos en contra del flaco entonces quedarme afuera del mundial fue un golpe para mí pero lo entendí a él con los años porque él tuvo que tomar decisiones yo tuve que tomar decisiones a lo largo de mi vida entonces empecé a comprender que él simplemente tomó decisiones un ping pong de dirigidos que tuviste burrito martínez se puso solo una vez estaba desesperado por entrar y hasta que viste sí yo creo que él se metió ese plantel de vélez era pesado viste porque porque había jugadores muy importante te enojaste con augusto fernández una vez gustó un día me dice siempre me sacas a mí a siempre te sacó a vos le digo yo venimos mira y yo le mostraba a ellos las imágenes de lo que hacían de lo que producían entonces le digo no tenés para hacer gol no haces goles terminás toda la jugada mal sabe lo que es lo que te sostiene a vos la actitud que tenés pero vamos a hacer una cosa le digo no te quejas que no termina los partidos te voy a sacar y te voy a meter los últimos 20 minutos y vas a terminar el partido no jugada arranque como te quejas y que no termina los partidos te voy a meter los 20 minutos finales no me está dando nada y te pongo entonces se viste se quedó pensando y no pasó 48 horas que agarró y me dijo no tenés razón maxi morales con toda esta sección que le gustaba salir de joda bastante se llama su donde tenía la oficineta y se me llegó que yo sé que está saliendo mucho que no dormís bien que bueno que está siempre en kiko y era aquí que a veces lo que pasa cuando nosotros llegamos a vélez con el profe con sergio santín el profe bonillo el turu dijimos vamos vamos a ver a ver cómo responde no voy a concentrar concentrábamos lo justo y necesario y había días que a la noche cuando jugábamos la noche nos concentraba el enano una vez viste se me plantó y me decía siempre me sacas a mí se enojó y digo siempre te saco a vos entonces llevamos un control de los minutos venía acá o sea le llamé al profe le dije quién es el que más juega acá en vélez tanto copa torneos internacionales campeonatos locales y todo cuál es por lejos morales el que más juega a minutos y vos te quejá conmigo o sea viste pero él nunca quería salir advíncula se te quedó dormido en una charla técnica no pestaño ellos se llaman pestañar cuando de pronto cabeceas justo lo vi viste hace que enero no durmió bien viste luís pestaño y le llamé la atención adelante de todo fuiste a entrenar sin dormir alguna vez y sí habré 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 seguido de largo entonces lo entendiste advíncula capaz ahí fuiste amigo de diego él siempre te bancó y siempre te pidió como técnico de boca siempre y hasta de la selección argentina en un momento con gareca nosotros yo tenía que parar a parar la puteada viste el flaco gareca la tenía mano a mano por el artículo y hacía pin se tiraba afuera y quién te gustaría como técnico de boca ahora gareca no sé si fui amigo de diego lo único que sé que yo lo quería y sé que él me quería y yo con él conecté rápidamente viste él me hizo un lugar dentro de su círculo de lo que él de sus afectos en independiente te robaron algo muy preciado para vos regalo si eso estábamos con boca en una gira y diego no podía dormir entonces yo estaba en la habitación con diego acompáñame viste y salimos a la madrugada tres de cuatro de la mañana dos de la madrugada que eso como no podíamos dormir por el cambio de horario y en una joyería pasé y me gustó el reloj se lo marqué viste y se ve que a él le quedó y para mi cumpleaños me lo regaló y bueno viste yo quedé de loco de la cabeza y en el 94 en independiente entraron al vestuario fue un año viste glorioso de independiente había mucha euforia y yo llevaba siempre el reloj y bueno me lo robaron la verdad que eso fue un dolor un dolor muy grande se ponen los ojos vidrios sí sí porque a veces nos caía lágrima son cosas que se sienten viste son cosas que no se pueden explicar realmente uno lo quería la última vez que lo vi lo vi en el mundial del 2018 cuando clasificamos en esa ceremonia viste que hacen previo al sorteo lo veo venir de frente viste como si fuera ayer es como si hubiésemos estado en boca viste como si no hubiésemos visto todo el día un abrazo y todo y para cuando él sorteó el grupo el grupo mío lo sorteó él te liquidó claro me tocó un grupo jodido viste que le dijiste que te dijo claro nos reíamos pero le agarró viste que es infla pecho inflaba pecho y todo lo matas le ganas para saber que vas a clasificar vos me decía viste con francia que después salió campeón del mundo y con dinamarca una anécdota con tu amigo ruggieri te quería mufar en la final de américa que se enfrentaron un hermano oscara de la vida después nos saludamos después la final no hablabas no no hablamos apenas salió a la cancha lo único que hizo correrme por todo lado para darme un abrazo decía viste fraternal un hijo de puta pero todo bien todos dicen que sos muy cabulero quién es más cabulero el o vos que no es cabulero creo yo por lo que más o menos no le da bola nada es muy fuerte oscar yo soy más aferrado típico de los jugadores de fútbol lo típico de los deportistas más que nada algo que viste me gusta lo sostengo que tan cabulerosos pasaron algunos dirigidos por esta sección y han contado algunas cosas por ejemplo el color verde que haga o una vez lo mandaste a cambiar los botines lo que pasa que en los botines viste no no me gustaba entonces como como había que decirle a gago que justo llegaba como una figura y aparte fernando es un personaje yo no lo iba a decir pero le mandaba a decir que se lo saque imagínate con cubero si hay alguien alegre y hay alguien rompe pelotas viste en un vestuario cubero él se iba a encargar de decirle a los que vinieran viste esto se puede esto no se puede porque si no está dramatizaba todo viste y hacía todo grande algunos cantantes que se han prohibido no se supone que escuchar marcante pero ya no era marcante y ya después pasó a ser la letra eso no eso es una falacia porque es los temas pero eso no es mío eso es de todos los jugadores y de todo el mundo que escuchas un tema y por ahí a lo mejor el tema es evite perdiste y por ahí no lo crees que escucha más falsión y te quemó una remera que usaba siempre una remera naranja había cortado las mangas viste pero me la ponía abajo de la camiseta en el américa de cali y hacía goles hacía goles todos los partidos un día en una joda me la quemaron enojé y mucho con julio y así todo y agujería de todo lo sé durante un tiempo lo sé hasta que después viste una vergüenza hasta que deje de hacer goles no lo sé más hablando de falsión y gareca y esa amistad hablame del albore transitorio garufa un día nos juntamos los tres fuimos a recorrer el hotel de alojamiento viste porque porque qué sé yo viste como negocio claro como negocio viste con un arquitecto habíamos visto el lugar y nos gustaba entonces agarramos y dijimos bueno este vamos a reformar esto oscar también no le queremos agregar esto cada vez que nos juntamos era el mismo precio siempre viste y los tres lo miramos viste porque cada vez porque lógicamente cuando vos querés hacer modificaciones y todo cuando empezamos a mirar por el negocio porque vos tenés que mirar entramos los tres en un hotel alojamiento había que tener cara para para meterse con el auto entrar a hablar con los dueños ver y ver que te muestren habitaciones ver todo bueno en donde te quieren más a perú lo clasificaste al mundial después de un montón de tiempo universitario campeón en vélez sos ídolo a taller lo sacaste campeón internacional vélez porque soy hincha de vélez ahora lo de perú es algo viste llamativo para mí no soy peruano y sin embargo bueno ellos viste me dan una muestra de cariño no sé en cualquier parte del mundo que voy bien máxima locura que viste de un peruano hacia vos tuve reconocimiento del presidente tuve que entraba a algún restaurante y se paraban para aplaudirme son cosas viste imborrables ahí le empezás a dar valor cuando te vas del lugar cuando te vas del lugar empezás a ver lo que hiciste no porque hay una historia particular con una novia estábamos con el bocha santín en un hotel no estábamos ganando vos sabés que nos iba mal entonces agarró y justo hay una novia se casan viste y yo le dije vestida de novia en el hotel donde nosotros concentramos sacándose fotos entonces agarré y le dije al bocha bocha vení que viste dicen que la novia trae suerte no dejás sacar una foto y ellos se sorprendieron porque viste nosotros estábamos vestidos con el uniforme de la selección también y nos conocían aparte y después la novia me regaló el traje de novia que en general la novia viste se quedan con los trajes o de novia y todo cuando clasificamos al mundial me regaló el traje de novia lo tengo todavía el traje de novia así leonel messi siempre lo bancaste que te generó verlo campeón del mundo me tocó disfrutarlo porque lo vi con mi nieto o sea con mis hijos y con mi nieto y todo con una respectiva cábala tenía una bandera de diego viste la esa de diego que aparece todo él él con con bueno como si fuera un santo yo me sentaba arriba de la bandera de diego arriba la bandera de diego vi todos los partidos menos el de arabia a partir del partido de arabia puse la bandera de diego me sentaba arriba de la bandera de diego no perdimos nunca más la mujer más linda del país para ricardo dareca es si no digo mi esposa mi esposa aparte es linda pero aparte de eso bueno me gusta suena quimén o sea como diva una charla pendiente tu vida quise hablar con guardiola cuando fui cuando nos fuimos de vélez en el 2014 fue nos fuimos de gira por europa y bueno pedí hablar con guardiola y no no pude ser y también con bielsa nunca me lo he cruzado más que como rival están entrando por el libero versus como no va a recibir al tigre gareca no bueno sea pero no he podido no he podido no he podido tener un sueño pendiente dirigir la selección no lo veo yo ahora viste pero siempre la selección argentina es algo que todo entrenador de su país tiene no como meta me vi cerca en un momento después de rusia 2018 estaba en ese proceso de duda que era gallardo que era el cholo había mucha indecisión y en ese momento sí por ahí pero yo le había prometido un mes que me tomaba a perú entonces transcurrido el mes después ya me volví habías pedido especialmente esperando el llamado a la selección estaba con esa ilusión si nadie llamó no nadie ricardo el tigre gareca es un tipo totalmente normal me gustaría que me recuerde como es de barrio es bien de barrio y yo creo que tengo código te diría muy arraigado a los códigos viste muy arraigado a los códigos creo que va a estar en el top ten de los mejores libros versus tigre porque fue un charlón espectacular muchas gracias la pasé recontra cómodo la pasaste bien si te relajaste si logras que que uno se relaje no puede pensar el hincha de vélez que puede salir de esta situación sí claro para mí va a salir de esa situación hablar al hincha y tenés el micrófono capaz no te pudiste despedir como querías pero el libro versus tiene eso solamente agradecimiento como me recibieron conozco al hincha de vélez la exigencia nunca tuve una presión atrás del banco jamás el respeto que me tuvieron es algo increíble o sea conociendo al club conociendo a todos la verdad que solamente tengo palabra de agradecimiento y deseo de que salgan de esta situación lo antes posible si te gustó el vídeo te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de youtube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte no no no